Y no dejo de pensar tanta casualidad de habernos encontrado hoy Y no dejo de pensar que algo va a pasar si mi corazón se despierta Demasiado rápido, esta noche voy a decir tiempo Quiero que esto no sea solo algo sexual Quiero que pensarte en la pasión, quiero ver si hay algo entre los dos Más allá de un beso y un total ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? ¿Si qué va a suceder? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Y dentro de mi piel extraña sensación Podría ser amor Y no dejo de bailar mientras se veo sembrar mi mundo interior Imposible imaginar que en medio de este bar me voy a encontrar con el amor Demasiado rápido, esta noche voy a decir que no Quiero que esto no sea solo algo sexual Quiero que pensarte en la pasión, quiero ver si hay algo entre los dos Más allá de un beso y un total ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Sé que va a suceder ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Y dentro de mi piel extraña sensación Podría ser amor Trata de no seducirme Esta noche es increíble Vayamos despacio Déjame besar tus labios Sentirme en tus brazos No digas nada Quiero sentir el calor Que hay entre tú y yo Pero esta noche no Pero esta noche no Por favor ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Sé que va a suceder ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Y dentro de mi piel Extrañas sensación Me ríes de la vida Extrañas sensación Podría ser amor ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Sé que va a suceder ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Dentro de mi piel Extrañas sensación ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? Extrañas sensación Gracias.